Muy buenas tardes. Quiero saludar a la anfitriona, en primer lugar, a la presidenta de la Casa de Zamora, Mariluz. Muchas gracias. Y a ti y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Casa. Por supuesto, al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier. Muchas gracias también por tus palabras y por tu intervención. Por supuesto, a la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácticas de Zamora, EILZA. Querida Sara, a la delegada de la Junta, al subdelegado, a miembros de la Diputación Provincial que están aquí presentes, parlamentarios nacionales. También quiero saludarles, por supuesto, a los representantes de la Cámara de Comercio, de la COE, al director general de Caja Rural. Muchísimas gracias a todas las personas que están hoy aquí presentes y especialmente también a los medios de comunicación. Es un placer para mí participar en la presentación de esta segunda edición de la Feria Mundial de Queso From Up. Yo quiero felicitarte, Javier, por esa apuesta que has hecho desde la Diputación Provincial, por consolidar esta iniciativa, por contar en esta organización con los profesionales del sector a través de la Fundación de la Escuela Internacional de Industrias Lácticas de Zamora, que nosotros también damos apoyo desde el Gobierno de Castilla y León, y contar con la Casa de Zamora para hacer esta presentación aquí en Madrid. ¿Qué mejor sitio que la Casa de Zamora? Yo quiero trasladar un mensaje claro. Apostamos por la Feria de Fromago como un referente nacional e internacional del queso de calidad. Apostamos también por Zamora como espacio de referencia del sector lácteo quesero. Y apostamos por el propio queso como elemento clave de nuestros ganaderos, que fija a la población en el medio rural y, sobre todo, permite el desarrollo económico y social en el propio territorio. Bueno, estamos muy orgullosos de este sector. En Zamora, en toda Castilla y León, fijaros, supone una cifra de negocio de 2.000 millones de euros y genera en torno a unos 6.000 empleos directos aproximadamente. En Castilla y León hay que recordar que producimos aproximadamente cerca del 60% de la leche de oveja de España, siendo Zamora provincia destacada por encima de todo. Y, más allá de lo que es la producción en sí, que es muy importante, la promoción. Yo creo que esta apuesta que hace la Diputación de la provincia entera de Zamora es una apuesta importantísima. También tengo que decir que estamos orgullosos de que nuestra industria quesera esté a la cabeza en España porque uno de cada tres quesos que se producen en nuestro país se elaboran en Castilla y León. También ahí destaca la provincia de Zamora. Esto, desde luego, contribuye al éxito de nuestras exportaciones agroalimentarias que en el último lustro han crecido un 45%, nada más y nada menos. Ocho puntos más que la media nacional. Y todo esto se basa en la calidad de las cinco figuras protegidas. Por un lado, el queso Zamorano, por otro lado, el castellano, el de Valdeón, los arribes de Salamanca, el queso Los Bellos y una sexta figura más, que es en la que se está trabajando para el queso de Burgos. Pero la verdad es que hay cientos y cientos de quesos y productos lácteos de calidad en nuestra marca tierra de sabor. Creo que estamos cumpliendo desde el Gobierno de Castilla y León con el sector lácteo y con el sector quesero. En esta legislatura hemos resuelto dos convocatorias de 109 millones de euros y 16 millones de ellos van para la provincia de Zamora y, en especial, para las industrias lácteas y queseras. Y vamos a continuar porque hemos abierto una nueva convocatoria con 70 millones de euros de apoyo a la industria agroalimentaria de todo Castilla y León, pero que, desde luego, los empresarios zamoranos saben aprovechar y muy bien. Yo creo que esto pone en valor, pone de manifiesto que somos una comunidad que funciona, que lidera mercados, que atesora productos de enorme calidad. Y en eso yo creo que la Feria Fromago, la Diputación Provincial, la Fundación, tienen claro que quieren liderar la expansión nacional e internacional de este producto. Me parece algo especialmente importante, lo decía la presidenta de la Casa de Zamora, nuestra riqueza alimentaria y gastronómica. También lo decía el presidente, el turismo gastronómico, la promoción de Zamora y de todo el sector nos parece muy importante. Se ha dicho el vídeo, se ha dicho en las intervenciones, son 1.200 quesos distintos y todos de extraordinaria calidad y, además, en un entorno tan acogedor y tan atractivo como el que ofrece la ciudad de Zamora. Queremos enriquecer desde el Gobierno de Castilla y León esta feria con el certamen más importante, o mejor dicho, con la celebración del certamen más importante de quesos españoles y uno de los más prestigiosos a nivel internacional, como son los premios Cincho. Yo quiero que mis últimas palabras sean de ánimo a los zamoranos y a las zamoranas de Madrid a participar en Fromago, a todas las personas vinculadas de Castilla y León, a todos los madrileños, al público en general a la participación. Y quiero agradecer a todos los patrocinadores. No me voy a extender, como ha hecho Sara, pero sí, en nombre de todos ellos, agradecer, como siempre, la colaboración de la Caja Rural de Zamora y el resto de instituciones y entidades que hacen posible que esto sea una realidad. Enhorabuena a la Diputación, gracias a la Fundación Ailza y gracias también a la Casa de Zamora por acogernos a todos y por actuar de embajadores de Zamora y de todos los zamoranos. La verdad es que la convocatoria ya está hecha, está lanzada el 12, he visto en el vídeo, del 12 al 15 de septiembre. Ahí estaremos comiendo queso y os invito a todos porque, desde luego, es un acto muy importante y esta segunda edición solo puede ser un exitazo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.